¡Hola, hola Perú! Señoras y señores, para el Perú y todo el mundo, el ruiseñor de América, Tony Rosado, para mi gente sabrosa del norte, centro y sur de Perú, ¡estamos contigo! ¡Ajá! Amigos y amigas, escucha esta música espectacular. ¡Ajá! Amigos y amigas, escucha esta música espectacular. Encuentré mi mano, una careta tuya, donde tú me dices que no volverá. ¡Oh, melancolía! Levanté la letra, que tú me supieras, busqué otro querer. ¡No sé qué pasó! ¿Qué te sucedió? ¿Por qué de repente terminó? El amor, dime qué fallé, déjame equivocer, porque en esa carta ha destrozado todo mi amor. ¡Oh, mi ser! ¡Destrosaste mi corazón! ¡Destrosaste mi corazón! ¡Porque te fuiste, mi amor, ¿por qué? ¡Palmas arriba, el Agustino! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cantijara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí vas! Tengo entre mis manos, una careta tuya, donde tú me dices que no volverá. ¡Homolí a las calorías! ¡Cantijara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se te fue! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cantijara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un horario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! porque en esta canta ha destrozado todo mi amor, todo mi ser. El guitarrista se lo llevó la quebrada y el truquillo, somos Internacional Pacífico. No sé qué pasó, qué te sucedió, porque de repente terminó el amor. Dime que fallé, que gané mi mujer, porque yo esa canta ha destrozado todo mi amor, todo mi ser. Y el ritmo de la firma, y las manos para arriba de todo el mundo, todo el mundo con las manos para arriba. Y que suben en la palma, y que suben en la palma, y que suben en la palma. Y ahora con la cumpleañera, perrea, 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 Katy perrea. ¡Feliz cumpleaños, Camisara! ¡Rerramos la complementada! ¡Jijí! ¡Rap! ¡Jijí! ¡Rap! ¡Jijí, jijí! ¡Rap, rá, rá! ¡Jijí, jijí! ¡Rap, rá, rá! Los dices de Tony Rosado con la mano arriba para que lo vea todo el Perú. Amigos y amigas, en los momentos más difíciles estamos contigo, Perú. Tony Rosado te canta, llevándote alegría a todos los rincones del Perú. Bueno, la vida continúa, la huida continúa, muchachos, sí. Somos los sobrevivientes de los huaycos allá en Piura. Ajá, los demás ya se ahogaron toditos. Bueno, y un saludo muy especial para mi gran amiga Katy Jara que el día de hoy está de cumpleaños. Para ti un saludo muy, pero muy especial. Palma para ella, por favor. ¡Feliz cumpleaños, Katy Jara! Te lo dice Tony Rosado y su orquesta internacional pacífica. ¡No hay más! ¡Gracias, Tony! Fue tan fácil amarte y ahora es tan difícil olvidarte. Desde el día que te fuiste mi corazón sufre y llora mucho por ti. Y por eso digo mi vida sin ti es una penumbra. ¡Es una penumbra! ¡Que te gasté en penumbra, Te dejaste en oscuras tinieblas con tu desamor Solo y triste me encuentro sin saber qué decir Solo afligido en mi cuarto y llorando por ti Fue tan fácil de amar y difícil se me hace olvidar Fue tan fácil decirle te amo con el corazón Solo y triste me encuentro sin saber qué decir Solo afligido en mi cuarto y llorando por ti Son tus besos los que me hacen falta Con ese mirada tu cuerpo en la cama Mi voz que te llama y mi piel te reclama Cuando volverás En secreto yo abrazo mi almohada Lloro en silencio de pena y de rabia Mi cuerpo no trajo porque me hacen falta Y tú ya no estás Y tú ya no estás Pero llevo la quebrada Pero llevo la quebrada chichita ¡Fue tan fácil de amar y difícil se me hace olvidar! Fue tan fácil decirle te amo con el corazón Solo y triste me encuentro sin saber qué decir Solo afligido en mi cuarto y llorando por ti Son tus besos los que me hacen falta Mi voz quebrada y mi amor Mi voz quebrada y mi cuerpo en la cama Mi voz que te llama y mi piel te reclama Cuando volverás En secreto yo abrazo mi almohada Lloro en silencio de pena y de rabia Me acuerdo lo tanto porque me hacen falta Y tú ya no estás, ya no estás Amor, amor, amor Te lo pido mi amor, vuelve, vuelve Abrazame, sin pena y sin rabia Tú ya no estás, ya no estás Mi amor, mi amor, amor Si me estás escuchando por poder Vuelve, mi amor, vuelve Susana, vuelve, vuelve Amor, amor, amor Los aplausos para Tony Rojo Y dónde están las mujeres solteras, leváñenme la manito a ver Quiero ver cuántas solteritas, por favor a la cámara a ver Y todas las solteras con las manos hacia arriba Con las solteras con las manos arriba Con las manos arriba Con las solteras con las manos arriba Y los hombres tampoco no se me quedan atrás, por favor, no, no ¿Dónde están los solteros? Que levanten la mano Y todos los solteros Con los solteros Con las manos arriba Y ahora los hinchas de Tony Rojo A ver, una bulla nocicha de Cony Una bulla nocicha de Cony Amigos y amigas cantándole con sentimiento y con amor Cony Rosado para todo el Perú Domingo de fiesta en Calería Chordy Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada cambiando, mi corazón te anda buscando Y no te dejaré Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Si te subimos A ver, por acá, por acá Las piernas arriba, fuerte, fuerte, mueve Eso Bailarina, ¿no? Ahí está Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Mi corazón te anda buscando Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y yo, cariñito mío? Nada fallado, mi corazón sigue borrando Te encontraré y no te dejaré Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? La ballarina, ¿de dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariño mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y te llevaré Una boya para Toni Rosado Código de fiestas en el Perú Caixada, Toni Rosado, Internacional Pacífico Para ti, Perú Vale más, ¿cómo recibe el Agustino al ruiseñor de la cumbia? Toni, Toni, Toni Rosado No hay más, no hay más Bienvenido a los chicos también Mi querido Toni, qué gusto verte Feliz cumpleaños Ay, gracias Te has acordado, gracias Y la torta No han traído torta todavía La piñata se ha traído Chicos, ¿cómo están? Voy a saludar a todos Bienvenido Se chupa los labios Y todo el marco, súper marco musical Pacífico, de verdad Contentísimos Ven, vamos acá, Toni Contentísimos de tenerte domingos de fiestas Estábamos esperando No podíamos pasar por los huaycos que han caído Sí Te he visto ahí, atravesando el río Justo ese día Tenías que estar acá Ese día comenzó la lluvia O sea, se salió el río La leche, que le llaman por allá No pudimos pasar para Piura Tocamos ese día lunes en Chiclayo Y nos hicimos para Piura Nos encontramos que Se había llevado la carretera No había nadie Y pasamos caminando Sí, Toni, te he visto a través de las redes Lamentablemente es una situación muy difícil Que hemos venido pasando Muchos peruanos Muchas familias en el norte La gente en Tumbes En Piura En Chiclayo En Trujillo La gente al porvenir Que es mi barrio también Que ha estado muy afectado La gente de Chimbote Sí En Chiclayo Sí Hasta tus gallinas se las llevó Sí En Trujillo En Trujillo Perdón, en Trujillo Sí Y por culpa de quién De los alcaldes que no hicieron Con tantos millones que les mandaron Para hacer la prevención Lamentablemente hemos pasado esta situación Pero desde aquí, Toni Quiero aprovechar que estoy a tu lado Que somos dos norteños Mandarle un abrazo a toda la gente De todo el norte También la gente de Chimbote También la gente de Casma De Warmey Y toda la gente que se ha visto afectada También en Cañete Lurín La gente de Chosica Todos los que han sido afectados Decirles que estamos todos juntos Hay que seguir apoyando Hay que seguir mandando ayuda para ellos Y recordemos que todos unidos Somos una sola fuerza Y los músicos también Qué bueno que están aportando Muchas orquestas Toni, hoy tenemos tu presencia Es muy importante para nosotros Escuchar tu música Tus canciones Yo me muero con tus canciones, Toni De verdad No sé ¿Qué va a pasar hoy día? Hoy día es mi cumpleaños Y has venido acá a cantarme Palmas para Toni De todas maneras Toni Rosado Nos vamos a chupar por ahí De todas maneras Hoy 16 ¿Dónde está el espectacular, Toni? Estamos en Ica En Ica Con Chicho Producciones La gente de Radio Nova Hoy estamos en Ica En Ica Yo estoy en Ayacucho Y el 17 mañana, lunes Estamos 17 Estamos en Chiclayo Ni siquiera para encontrar No estoy en Ayacucho hoy día Hoy día está en Ayacucho Sí, tú estás en Ica Pero estamos cerca Ahí estamos Nos encontramos Nos encontramos El avión para arriba Nos encontramos Palmas para Toni Rosado Toni, ¿cuántos años cantando el Perú? Ya como 50 años 50 años Pero estás lindo, igualito Gracias Tu voz espectacular Soy tu fan No, Toni Yo tengo que decir Que somos tus fans Sí o no Aquí en Domingos de Fiesta Somos fans Además que vas a cantar ahorita Mi canción Corazón de Piedra Corazón de Piedra Quiero que le dediques Esa canción Ya tú sabes A quién le quiero dedicar A todas las jugadoras Que le gusta hacer daño a los hombres Y a todos los chicos malos Porque tienen corazón de piedra Hoy aquí En Domingos de Fiesta El rey señor de la cumbia Sigue aquí en escenario Toni Rosado La canción de Catijara Corazón de Piedra Gracias Toni Canta ¡Ve la palma! ¡Ve la palma! Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener Cora mi corazón Cora mi corazón Y no sentir Para no padecer Para no sufrir Cada vuelta no ser Para no chupar No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimiento No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas a coger Quisiera ser de ti No quiero el amor Quisiera tener Tanto yendo Nuestro amor Cuesta es tu vida Siguiente El cibir Cuesta es tu vida Señor Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Gracias a ti Quisiera no sentir, quisiera hacerme fiel Quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, cada vez de no ser, cada vez de no chupar mal No volver a llorar por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, sí conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas a morir No, no puedo seguir así Tienes un corazón por amor Mientras tú te vienes feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Gracias a ti Gracias a ti Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Y hoy con tu traición, te abren y la odiar Las que tienen corazón de piedra ¿Dónde están las mujeres más fieles de la noche? ¿Dónde están los hombres más fieles de la noche? Y la mano para arriba y que suben en la palma La mano para arriba y que suben en la palma Y la mano para arriba y que suben en la palma Y la mano para arriba y que suben en la palma Pescadería Churri Para mi gente Piura con mucho cariño Para mi gente Chiclayo La gente maravillosa Y todos mis amigos Enrique un saludo cordial para el amigo Pablito Pisconti Y toda mi gente maravillosa Y todos mis amigos que Debe en Perú Con la mano para arriba y el Agustino La gente linda y el Agustino con mucho cariño Están con ustedes Pony Rosado Ahora esta canción, esta canción, este tema Este tema que es muy hermoso para mi, muy lindo Esta canción que dice Desde el día que ella me traicionó Desde el día que ella se fue Desde el día que ella me dijo Tony ya no te quiero Mi corazón llora Sufre todos los días Entonces un día Yo me le acerqué y le pregunté Y le dije Toda la vida vas a vivir llorando Y me dijo No, ya no Ya no voy a sufrir Ya no voy a llorar Ya no llores Ya no llores corazón Mi guitarra Mi guitarra se ahogó La tebra de tu vida Mi chiquita va a descargar tu chiquita Yo que la quería Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor Yo que la quería Ella era mi vida Ay, me engañó Ella se marchó y nunca más me trajo Ella se burló y solo me Yo que la quería Ella se marchó y nunca más me trajo Ay, me engañó Corazón, corazón Ya no sufran más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Deja nada de amar Corazón, corazón Ya no sufran más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Ay, corazón Corazón Cienes que olvidarla ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy día chupamos hasta mañana! Yo que la quería tanto así Yo que le entregué tanto a mi amor Yo que la quería, ella era mi vida ¡Ay! ¡Me engañó! Ella se marchó y nunca va a ver Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida ¡Ay! ¡Me engañó! Corazón, corazón Ya no sufran más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Vienes que a olvidarla En realidad Corazón, corazón Ya no sufran más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que a olvidarla ¡Ay! Corazón Corazón, corazón, ya no sufra nada Corazón, corazón, que ya tengo allí Corazón, corazón, tienes que olvidarla Venga la de amar Corazón, corazón, ya no sufra nada Corazón, corazón, que ya tengo allí Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Ya no llores por favor Ya no sufres Si tu amor se va Otro vendrá Otro vendrá Y algún día encontrarás quien te quiera de verdad Y se acabarán tus sufrimientos Y se acabarán tus dolores ¿Dónde están la gente más adelante? Con la mano arriba Y ahora vamos a preguntar ¿Dónde están los hinchas de los clubes Más espectaculares del Perú? ¿Dónde están los hinchas del Esporte y Cristal? Con la mano para arriba Los hinchas del Esporte y Cristal Y con la mano arriba Fuerza a Cristal Fuerza a Cristal Fuerza a Cristal Fuerza a Cristal ¿Dónde están los hinchas de la Alianza Lima? Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Y ahora Para mi amigo Miguelón, Nazca con mucho carillo Miguelón es su papá de... Igualito, ¿sabes? Miguelón, por tu cariño, Nazca La gente de Acarí La gente de Acarí, Astico, Nazca Muy pronto estamos por ahí Creo que para mí es la madre, estamos por ahí Con el gran Miguelón, Miguelón Que mide dos metros y medio, de ancho y de largo Pasa el tiempo, pasa el tiempo Te escribí muchas cartas Y nunca me contestaste Siempre me acuerdo de ti ¿Y tú con qué estarás? Porque el amor es así Dice que el amor es ciego, no No es ciego Si no, no sabe, no sabe Quién te quiere de verdad Y algún día lo vas a encontrar Hoy es otro día más Otro día más sin ti, mi amor De repente el amor lo tienes a tu costado Y tú no te das cuenta No te das cuenta Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé Y no sé, hoy, nada de ti Y no sé, hoy, nada de ti Y otro día más Sigo esperando Sigo esperando Otra noche más lejos de ti Y basta, me casé De tus engaños Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Por ti El tiempo pasa Nadie lo detiene Cada día nos volvemos Basta de llorar Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé, hoy, nada de ti Y no sé, hoy, nada de ti Y otro día más Sigo esperando Otra noche más lejos de ti Basta, me casé De tus engaños Basta de sufrir Basta de chupar Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Y otro día más Sigo esperando Otra noche más Por ti Y otro día más Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Como bien y se va, como bien y se va El amor es así, como bien y se va A veces te hace reír, a veces te hace llorar Como bien y se va, como bien y se va El amor es así, como bien y se va El amor es así, como bien y se va A veces te hace reír, a veces te hace bailar Y en la distancia te quiero más Con la distancia te atoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás Somos los destellos, Editha Garamonte La única, la original Eso, ¿dónde está la gente que le gusta la cumbia de Tony Rosado? ¿Queremos más cumbia de Tony? Tony Rosado, espectacular la acogida aquí en Domingo de Fiesta ¿Qué canción queremos escuchar de Tony Rosado? ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¿Por acá qué canción queremos escuchar? Ya te olvidé, bueno, volveré Ya te olvidé, volveré Sigue en escenario para Domingo de Fiesta Este de Perú ¡Tony! ¡Tony Rosado! ¡Adelante, Tony! Señoras y señores, el señor de América Para todos los corazones enamorados del Perú Todos los corazones enamorados que le van a ir a manito a ver Esos corazones enamorados Esos corazones que están sufriendo por una decepción Aquellos que se enamoran Aquellos que comparten cada canción de Tony Rosado Aquellos que le creen a la mujer cuando te dice Te amo, yo lo te quiero, te amo No le creas Es mentira, no le creas Es mentira Acá hay un montón de gorditas que gritan cada rato ¿Cómo? ¿Que tu marido está con quién? Así es el amor, no te preocupes Yo tuve un sueño En el sueño Tú me decías Te amo, Tony Te quiero, nunca te voy a abandonar Pero solo era un sueño Porque desperté Y tú ya no estabas Te fuiste con tu marido Y el grito de las chingas Mira como lo baila la juventud Mira como lo baila la belleza del Perú Yo viví un sueño Luego de desperté Luego de desperté Me quedé en silencio De una triste realidad Que me hizo amando más Solo era un sueño Solo era un sueño Tus sueños Porque me engañaste Me engañaste Te pedí que el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé en el sueño Que era dura en realidad Que me hizo tanto mal Que yo me dejó llorando Que yo me dejó morir Que yo me dejó llorando Que yo me dejó morir Ay, qué dolor Y qué dolor de amor Ay, qué dolor Y mi corazón Ay, qué dolor Y qué dolor Y mi corazón Ay, qué dolor Y mi corazón Yo le creí Yo le creí Que me amaba Pero me engañó Me engañó Después dije el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé en el sueño Que era dura en realidad Que me hizo tanto mal Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Y mi corazón Ay, qué dolor Qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Y mi corazón Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Y mi corazón Ay, qué dolor Ay, qué dolor Y mi corazón Se fue Se fue Se fue Sin importarle mi amor Se fue Porque algún día volverá a pedirme perdón Y yo le diré ya fuiste, ya fuiste ¿Dónde está la gente más alegre con la mano arriba? A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde está la mancha más alegre? Quiero ver, a ver, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? A ver, a ver, ¿dónde está el grupo más alegre de la noche? Con la manito arriba. Yo digo Tony y tú dices Rosado, ¿ya? Con mucho cariño. Tony. Rosado. Tony. Rosado. Tony, Tony. Rosado. Tony, Tony. Rosado, Rosado. Tony, Tony. Rosado, Rosado. Un grito a las mujeres. Rosado. ¿Dónde están las solteras? Con ustedes, el Rizayor de América. Ese veinte en rumbo a Estados Unidos. A conquistar los corazones de todos los perones y latinoamericanos en Norteamérica. Tony Rosado. Hasta ahora no hay explicación en el amor. Nadie sabe lo que es el amor. Todo empieza con una mirada nomás. Ahí empieza todo. Ella se emociona. Él también. Y sienten cosas lindas en el estómago. Empieza una picación así. Y después te pica más abajo. Así es el amor. Qué lindo es el amor. Cuando uno se enamora de verdad, no le importa nada. Nada. Se vuelve loco. Hasta los perros vienen a escuchar mi voz, mire. Hasta los perros vienen a verme, mire. Gracias. Me hace recordar a un amigo que animaba aquí en la orquesta. Ya, por favor. Denle espacio para que salga. Quiere salir, pero su cara no lo deja. Tony Rosado, el público te ama, te quiere echadora. Sí, hasta los perros también. Tony, alcalde de Piura, próximamente. El amor se viene y se va. Hoy día me quieres a mí, y mañana no quieres a él. Gracias, el amor. Trate de hallar explicación en las cosas del amor. No trate de tener el amor, solo obedece al corazón. Se parece en la cola del mar, que llega la arena y después se va. Llega tu vida en el papá de pasión, luego se aleja de tanto en el dolor. Como viene y se va, a veces te hace reír, a veces te hace llorar. Como viene y se va, como viene y se va, el amor es así. Como viene y se va, el amor es así. Como viene y se va, a veces te hace reír, a veces te hace chupar. El amor. Digno a llorar. Digno a sufrir. El amor. El amor. El amor. Digno a sufrir. Trate de hallar explicación en las cosas del amor. No trate de tener en el bobo, solo obedece al corazón. Se parece en la cola del mar, que llega la arena y después se va. Llega tu vida en el papá de pasión, luego se aleja dejando este dolor ¿Cómo viene y se va? ¿Cómo viene y se va? El amor es así ¿Cómo viene y se va? El amor está en ti ¿Cómo viene y se va? A veces te hace reír, a veces te hace llorar ¿Cómo viene y se va? ¿Cómo viene y se va? El amor es así ¿Cómo viene y se va? El amor está en ti ¿Cómo viene y se va? A veces te hace reír, a veces te hace bailar El amor, el amor, el amor, esa es lo que pasa Es cuando se va, uno llora, uno dice Cuando se queda, ese nombre va a tener un poco Seguimos Y todo el mundo con la manito arriba Alegría vigente Estamos en el Agustino Y donde está la gente el Agustino Con la mano arriba El Agustino El Agustino El Agustino El Agustino El Agustino Señoras y señores Vamos a brindar un fuerte aplauso a Tati Jara Porque hoy se le da el mejor de sus días Un fuerte aplauso para la complementada Por favor, señoras y señores ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tati Jara Hoy el Ruseñor Te canta con mucho cariño En el Día Autonomástico Y para toda mi gente Desde Stumpets hacia Tacna Con mucho amor y con mucho cariño Felicidades Que lo pase recontra bonito Muchísimas gracias Tati Te quiero Tony Te quiero ¡Vamos para Tony! Ya me estoy despidiendo ya de todos ustedes Muchísísimas gracias Ok La gente del Agustino Gracias Gracias a este lindo y hermoso programa Como es Domingo de Fiesta Con Katy Jara No hay más Muchísimas gracias Me despido con esta canción que dice ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡El rito de los chiles! ¡Ya te olvidé! Aunque no lo creas Te lo cuido Y te aseguro ¡Mujer! ¡Ya te olvidé! Aunque crees que miento Y te lo digo Por llamar tu atención ¡Ya te olvidé! No siento nada De lo que se te ha hecho Por ti ¡Ya te olvidé! ¡Eh! 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 ¡Seguas conmigo! ¡Y tú te soroques por todo el Perú! ¡Celicero de Dios, hombre! ¡Celicero de Perlín, para que piúra! ¡Celicero de Perlín! ¡Algún día te pagaré lo que te debo! ¡Un día! ¡Celicero de Perlín, para que piúra! ¡Celicero de Perlín, para que piúra! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Ahora te ha pasado el tiempo Y sin querer te puedo encontrar En mi corazón ya no hay más sentimiento Para volverte a amar Y si me miras y querrán entre tú Y me cuentas que me vuelva a enamorar Ya no hubo otra mujer que me quiera Ya te olvidé y soy feliz de verdad Vete a buscarlo, mujer Y hazme vivir, mujer Vete a buscarlo, mujer Y hazme vivir ¡Saltando, chicos! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Samtando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! Y en la distancia te quiero más Con la distancia te abono más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Somos los destellos Edito Garamote